Bienvenidos un día más a este análisis arbitral de la Holanda-Inglaterra. Vamos a comentar unas jugadas destacadas que creo que fueron las más relevantes en este partido. No muy vistoso, las cosas como son, no es tan entretenido como ver a nuestra españita jugar. Pero bueno, vamos a ello, no nos liamos más. Tenemos por aquí el golpe en la cabeza que hay entre Bellingham y el jugador de Holanda. El árbitro, en este caso, paró al toque. Es como tiene que ser este tipo de cosas. Cuando hay golpes en la cabeza, tenemos que parar. La integridad física de un jugador, siempre lo digo, está por encima de cualquier jugada, de cualquier partido de fútbol. La gente tiene que salir bien de los campos de fútbol. Luego tenemos por aquí el penalti que es de Dumfries a Kane. Este penalti que va a ser algo polémico, Kane tira puerta. ¿Qué pasa? Que Dumfries impacta al toque con Kane. Kane ya no puede tirar bien a puerta porque tiene a Dumfries delante. ¿Qué pasa? En el momento de que hay contacto, el árbitro interpreta de que es una acción temeraria, de que no está el balón en disputa, de que llega tarde, que la reducción disciplinaria no existe. Y nada, señala el penalti y punto. Fue llamado por el VAR, por lo tanto, es una buena llamada porque, sinceramente, es penalti, las cosas como son. Y no hay mucho más que decir, acierto arbitral y punto. Tenemos por aquí otra repetición, como vemos directamente, de que sí, de que aquí Dumfries llega tarde, le da a Kane. Y Kane es que no puede rematar bien porque tiene a Dumfries delante. ¿Vale? Dos balones que interfieren en la jugada. Yo creo, sinceramente, me pareció, porque no hubo repetición ni nada, me pareció que no interferían. Que podían continuar jugando, Walker colgar el balón, colgar el balón, perdón, que me trabo, sin ningún tipo de problema. Y eso. Entonces, el árbitro interpretó de que sí que influenciaba, pues mira, pues ya está. Ya vemos que los balones estaban muy pegados igualmente, ¿no? Paras el encuentro, balón a tierra. El último que tenía el balón, en este caso, era Inglaterra. Estamos fuera del área, pues sabemos que el balón a tierra tiene que ser para Inglaterra. ¡Espale! Vamos bien, ¿no? Sí. Vale, Gol Technology. ¿Quién dice que el DAG no es importante en España? ¿Quién lo dice? Sabemos que si aquí no hubiera DAG, estaríamos hablando de otra de tantas polémicas que tuvimos en la Liga Española, porque no tenemos este sistema. Pues más de lo mismo. Entra, no entra, entra, no entra. Aquí, el árbitro, mira el reloj al toque, dice nada, aquí no vibra nada. Continuamos, chavales. Aquí no sucede nada, aquí no sucede nada. Es importantísimo esto. Es importantísimo de que lo tengamos. Igual que el fuera de juego semiautomático, esto es fundamental para el arbitraje y para el fútbol moderno. Tenemos por aquí una jugada de pillo arbitral. Pillo arbitral. Hay dos jugadores de Holanda, uno al lado del otro y está Kane por ahí rondando y creo que la saca al otro que estaba por ahí rondando. ¿Qué pasa? Que es un saque rápido y hay una trifulca, hay medio trifulca. Y el árbitro le dijo, oye, 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 tranquilidad, chavales, tranquilidad. Aquí no pasa nada, tranquilidad. Saca un poco más atrás, por favor. Que no, que no, que la falta es que no la estéis sacando bien. Saca más atrás. Mira, se ahorra amarilla, se ahorra trifulca, se ahorra todo. Por lo tanto, chapó. Ahí utilizó muy bien la inteligencia Swayer. Bueno, aquí hablamos de la tarjeta amarilla a Bellingham. Sinceramente, Bellingham llega algo tarde, pero también viene recogiendo el pie. Para mí, tarjeta amarilla, pues te la podrías haber ahorrado. Tal y como estaba el partido, te la podrías haber ahorrado. ¿Que se la puede sacar? Sí, puedes considerarla temeraria sin ningún tipo de problema. Pero yo creo que la podría haber ahorrado, más que nada por la intensidad y todo. Pues mira, es mi perspectiva y como yo lo veo, eh. Las cosas como son. Tenemos por aquí, hombre, 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 hombre. ¿Cuántas áreas no hay en los partidos que... En cuántas áreas, mejor dicho, no hay en los partidos que la gente se agarra unos a otros como locos. Que parece que van a bailar y todo el rollo. Aquí, una más. Vemos como esto es. Bastante escandaloso, pita una falta. A favor, siempre se suele pitar. La mayoría de las veces, al equipo que menos daño le vas a hacer. No vas a pitar un penalti si ves a todo Cristo agarrándose, pitar un penalti. Pues si pitas, pues mira, a favor del equipo defensor. Es una regla no escrita, pero es lo que sucede en la mayoría de las veces que hay este tipo de acciones. Vamos. Vemos por aquí la de Saka. La tarjeta amarilla que recibe Saka. Es normal. Walker tenía que haber recibido en una jugada antes una tarjeta amarilla. Porque ya Gakpok se lo quita de encima haciendo una falta. Vale. Swagger se la come. La gestiona comiéndosela. Perfecto. Pero aquí Saka lo mismo. Otro ataque prometedor. Gakpok está dándolo todo por el partido. Todo por el equipo. Todo por su selección. Y nada, que no le dejan avanzar. Empujón de Saka por detrás. Tarjeta amarilla bien mostrada. No hay mucho más que añadir. Córtate ataque prometedor. Listo. Aquí, pues nada. No lo vieron. No lo contemplaron. A Saka. Pues cuando iba Saka corriendo por el extremo derecho. Pues sí. Le ponen la mano en la mandíbula. En plan. Oye, chaval. Cállate un poco. Directamente. Sin más. Es un braceo que te lo quieres quitar de encima. Cuando eres lateral. Es un braceo. Mira. Le das en la cara sin querer. Sin más. Si lo llegas a ver. Pues puedes sacar una tarjeta amarilla. Es así. En este caso. ¿Se gestionó así? Pues mira. Pues no me parece una mala gestión. La verdad. Vale. Aquí que se me cortó. Oye. Solo tuve que sacar de TikTok. Por así decirlo. Vemos que es el fuera de juego. Que anulan el gol de Saka. En este caso. El gol de Saka. El jugador está adelantado. Creo que era Walker. El que la centraba. Está adelantado. Recibe el balón. De la derecha. Milímetros. Pero que pasa. Con el fuera de juego semiautomático. Lo detecta al toque. Quiero decir también una cosa. El asistente. Lo levantó al fuera de juego. Lo levantó en vivo y en directo. Luego. Obviamente lo revisaron. Pero lo levantó al toque. Chapo. Tenemos por aquí. Como última jugada. A Vegors. Vegors. Como se pronuncie. Disputando el balón con Stone. Pues mira. Pues. Mide dos metros. Que quieres que te diga. Le puso el brazo aquí atrás. Intentó hacer así. Y es cuando se dio cuenta. De que nada. De que le dan la cara. Tarjeta amarilla. Y listo. Y nada. Y nada más. Nivel arbitral. Pues mira. Pues sinceramente. Como siempre digo. Nivel arbitral. A mí. A mí. Particularmente. No es que me encantara. Las cosas como son. Pasa desapercibido. Pero hubo bastantes faltas. Que al igual. Las pudiera saber. Se ha gestionado de otra manera. Y demás. Pero bueno. Las jugadas realmente. Fundamentales. Del partido. Han sido acertadas. Han sido acertadas. Tanto el penalti. Fuera de juego. Lo de gol. Las jugadas fundamentales. Han sido acertadas. Por lo tanto. Tiene un. Tiene un aprobado. Cuanto menos influyase. En el encuentro. Mejor. Así que nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os guste. Ya sabéis. Comentar. Suscribiros. Todo el rollo. Compartir. Que es como me ayudáis. Al fin y al cabo. Y nada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Domingo eliminamos Inglaterra. No os preocupéis. Prometido. Un saludo. No os preocupéis. ¡Gracias!